Bienvenidos chicos a esta basura de video Y hoy vamos a aprender como tener el mod menu De la nueva version de Chicken Goon Bueno, nos metemos a Youtube Ahora vamos a buscar Larry Hacker Larry Hacker Aquí, vamos a poner esto Larry Hacker 3.1.7 Y esto Vamos a ver esto Yo ya he visto este video desde hace Nos vamos hacia acá y vamos a darle aquí Y si quieres un tutorial de Meme Swartz Bueno, no lo voy a poder hacer Porque ya tengo un video O sea, un or Con eso Y después Esto es lo que vamos a hacer Nos vamos a meter Más rápido Lito Ahora le vamos a dar Vamos a esperar 10 segundos A que Esta Mie Cevilla Bueno, 300.000 años Y ya Ya se va a echar Bueno Lo van a descargar Perfil Y si les sale Una porquería Después van a darle un millón de veces Hasta que Les salga Por ejemplo Les van a dar un millón No, esto no se lo van a descargar Porque No hay Que no les salga eso Después les van a dar un coso Que así Descarga Y ya se les está Descargando el archivo Adiós Puey